Marineros Feroces Invadieron sin piedad Todos pueblos quisieron parar Intentándose salvar Y serán herederos del mar Buscarán otro reino conquistar Y serán herederos del mar Buscarán otro reino conquistar Y serán herederos del mar Buscarán otro reino conquistar Y serán herederos del mar A la San Pueblo sin descanso Aliado al fuego de dioses Y entre la muerte se abren paso Conquistan, matan sin cuartel Marineros feroces del mar Invadieron sin piedad Otros pueblos quisieron parar Intentándose salvar Y serán herederos del mar Buscarán otro reino conquistar Y serán herederos del mar Buscarán otro reino conquistar Y serán herederos del mar Gracias por ver el video.